hola gente cómo están espero que todo muy bien para los que no me conocen yo me llamo miguel ángel guerrero y éste obviamente es mi canal ángel pc tutoriales en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo exportar favoritos de google chrome también llamados marcadores vamos a hacer una copia de seguridad de los favoritos y después podemos pasarlos a otra computadora a donde sea si vamos a descargar todo eso ya les voy a explicar mejor bueno estamos en google chrome vamos a hacer clic aquí fíjense en los tres puntos hacemos clic nos situamos en favoritos y listas también puede que ahí les aparezca la palabra marcadores nos situamos ahí ahora en esta lista vamos a hacer clic en administrador de favoritos aquí en mi caso yo tengo todos los favoritos en carpetas y también individuales bueno una vez aquí vamos a pulsar en los tres puntos en estos miren no en estos en estos a la derecha de el buscador vamos a tocar ahí en organizar y luego en exportar favoritos aprovecho para pedirles que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo suba vídeos por favor compartan este vídeo para ayudar a más gente déjenme de su like un comentario y si desean aprender más sobre los marcadores sobre los favoritos vayan a ver el vídeo este que les voy a dejar por acá bueno una vez aquí se nos abre la ventana del explorador del explorador de archivos de windows y vamos a guardarlo donde queramos en mi caso yo lo voy a dejar en descargas ok aquí si queremos le cambiamos el nombre o si no lo dejamos así nomás hacemos clic en guardar ahora vamos a entrar al explorador de archivos en mi caso está en la carpeta de descargas fíjense ahí está queda como un archivo html bueno ahora les voy a mostrar un ejemplo de que podemos hacer con esto por ejemplo voy a entrar a otro navegador otra cuenta otro perfil hacemos clic en los tres puntos nos situamos en favoritos y listas y como pueden ver aquí no hay ningún favorito entonces vamos a tocar acá en importar favoritos y configuración una vez aquí hacemos clic aquí en esta flecha y elegimos archivo html de favoritos hacemos clic nos aseguramos de que esté marcado esto y luego en seleccionar archivo vamos a buscar el archivo html la copia de seguridad por así decirlo de los marcadores de los favoritos aquí está lo seleccionamos con un clic y pulsamos en abrir esperamos un momento y aquí lo pueden ver dice importar favoritos y configuración tus marcadores y opciones de configuración están listos aquí está la opción para mostrar la barra de favoritos que es esta si queremos lo dejamos así o si no lo desactivamos como ustedes deseen hacemos clic en listo y ya tenemos todos pero todos los favoritos que habíamos exportado lo importamos a esta cuenta en mi caso si eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao y